Fueron a encontrar tu cuerpo Fueron a buscar, pero no había nadie ¿Quién huele como tú? ¿Quién se mira como tú? ¿No eres humano, tal vez? ¿Eres humano o no valiste? ¿Eres humano o te lo intentaste? ¿Eres humano o no valiste? ¿Eres humano o te lo intentaste? ¿Eres humano o te lo intentaste? ¡Gracias! ¡Gracias!